Si me la mente fue a tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú estoy yo, tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más te peña disculpa Si me la mente fue a tu brindanza, pa' ver si con un golpe la miraza se amansa Ya no me importa que me digas, me voy de esta casa Haz lo que quieras y si me vas a ir, salte suplico, que cumplas tus amenazas